Música Decirte quiero, decir amor, no significa nada Las palabras serán las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nace, no palabras blancas, las preguntas y respuestas llenas de esperanzas Un amor como el millón no se puede ahogar, como una tierra, como un riquillo Un amor como el millón no se puede acabar, están truidos de olvido No se puede quemar, porque están hechos de fuego Y puedes mirar, porque el amor no es tuyo Un sueño que son amor, un sueño que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, un sueño que son amor, un sueño que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Amor, los sueños son valor, Dios, Espíritu, Sangre, Rey, si quieres ser mi amante, Dios, Espíritu, Sangre, Rey, si quieres ser mi amante, Dios, Espíritu, Sangre, si quieres ser mi amante, Dios, Espíritu, Sangre, si quieres ser mi amante, Dios, Espíritu, Sangre, si quieres ser mi amante, Gracias.